Ya estrenando, estrenando coche y estrenando marca. La verdad que sí, estamos muy contentos de los resultados que hemos tenido hasta ahora y bueno, deseando que los clientes puedan probarlo en las calles. Entramos a competir en un segmento bastante competitivo, como es el segmento de SUV medio, pero estamos seguros que lo hacemos con una oferta muy completa, con vehículos con un nivel de equipamiento muy completo y que se satisface las necesidades de los clientes y además a un precio muy competitivo. Uno de los puntos más importantes, aprovecho que mencionas los hadas, es la seguridad que ofrecemos. Tenemos más de 18 hadas de serie en el vehículo, tenemos 8 airbag, tenemos más del 80% del chasis en acero de alta resistencia, pero en cuanto a tecnología también, pantalla de 14,8, Head-Up Display, techo panorámico de más de un metro de longitud. La verdad que es una propuesta muy completa. Tenemos, bueno, vienen tracción 4x2 y 4x4. Tendremos tres modos de conducción en la tracción 4x2, normal, eco o sport, y en la tracción 4x4 añadimos cuatro modos de conducción más, arena, barro, nieve y todoterreno para ser capaces de adaptarlo a cualquier necesidad. Bueno, la suspensión, además, es mucho más firme. Yo creo que es un vehículo 100% muy completo y que tanto en ciudad como en la naturaleza podrá satisfacer las necesidades de nuestros clientes tiempo. Tenemos dos versiones, la versión de entrada, que tendrá un precio PVP desde 33.900 y la versión más alta ya con tracción 4x4, el acabado exclusive, por 37.900 euros. Un precio muy competitivo al que luego, añadiendo los descuentos, bajaría por debajo de la barrera de los 30.000 euros, que por este nivel de equipamiento estarás de acuerdo conmigo, que es la verdad que una oferta muy, muy completa. La verdad que hemos tenido muy buenos resultados hasta ahora. Llevamos más de 5.000 unidades vendidas de Humoda desde que lanzamos en febrero de este año y, bueno, esperamos que también tendremos ese gran éxito y buenos resultados con Yaeco. Acabamos de lanzar la versión gasolina. En unos meses recibiremos también la versión híbrido enchufable con más de 1.200 kilómetros de autonomía combinada y 90 kilómetros en eléctrico, que es uno de los más altos del segmento y el año que viene, pues tendremos nuestra nuestra gama con más modelos, tanto en el segmento SUV más grande, es Yubilax, como en el segmento SUV más pequeño con Yaeco 5. Así que, bueno, estamos deseando poder lanzar más novedades en el mercado. Teníamos una oferta tan completa y sabemos que el público español, además, es un público muy abierto a probar nuevos productos y esperábamos, desde luego, tener un buen resultado con nuestros modelos. Pero, según lo hemos tenido, estábamos muy contentos con ello y esperábamos, por supuesto, que siga así. Claro que sí. ¡Suscríbete!